bendiciones en el nombre maravilloso del señor jesucristo que bien que usted siempre está sintonizando esta palabra de dios esta oración esta administración en esta ocasión tenemos un vídeo de una oración de liberación a una persona que estaba atada con pensamientos de ansiedad de intranquilidad de desespero de insomnio y si usted está bajo estos síntomas en esta hora vamos a orar y el poder maravilloso del espíritu santo le va a sanar usted lo puede creer sólo crea y usted recibirá su milagro en esta ocasión así que recuerde que este ministerio es un ministerio evangelístico oramos verdad por cada uno de ustedes intercedemos hacemos oraciones de liberación ministración pero lo más importante amados hermanos amados amigos lo más importante es que usted conozca a jesucristo como señor y salvador eso es lo más importante que usted se arrepiente de sus pecados que usted reconozca que jesucristo es el único señor y el único salvador muchas personas llaman a este ministerio piden oración por su matrimonio piden oración por su familia piden oración porque sus finanzas están decaídas su negocio no prospera pero yo necesito decirle a usted que nos está llamando o a usted que está viendo esta oración con el deseo con el anhelo de recibir bendición yo necesito decirle que todas esas bendiciones que usted necesita se encuentran en jesucristo el hijo de dios si usted no tiene a cristo como su señor y salvador usted no puede recibir ninguna bendición porque jesucristo es el que nos regala todas esas bendiciones vamos a leer la palabra del señor vamos a predicar el evangelio y vamos a luego a poner esa oración que grabamos en vivo y usted va a recibir y usted va a ser bendecido usted va a ser bendecida vamos a leer la primera carta del apóstol juan aquí tengo la biblia esta no es una biblia católica ni biblia evangélica ni biblia cristiana esta solamente es la palabra de dios así que vamos al libro de primera de juan capítulo 5 versículo 11 dice y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida gracias dios amado amén señor en el nombre de jesús vamos a predicar tu santo evangelio ayúdanos por medio de tu espíritu santo señor para predicar tu evangelio señor tu evangelio que sana tu evangelio que salva tu evangelio que restaura tu evangelio que bendice tu evangelio que es la esperanza padre porque jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria en el nombre de jesucristo amén amén como leíamos ahí que este es el testimonio del evangelio esto es lo que anunciamos que la vida eterna que el perdón de pecados que la sanidad que la liberación que la restauración está únicamente en jesucristo el hijo de dios solamente en él hay perdón de pecados no invoque a maría no invoque a pedro no invoque a tadeo no invoque a cristóbal no invoque a pablo ellos no le pueden escuchar pero hay uno que sí ese se llama jesucristo hijo de dios necesito decirle esto que jesús es el único señor y salvador sabe por qué porque nada más él llevó sus pecados en la cruz usted busque en la historia quién más ha pagado sus pecados quién más ha muerto por usted nadie sólo jesús lo ha hecho sólo jesucristo el hijo de dios ha venido al mundo a salvar a los pecadores más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros así que amados hermanos y amigos jesús es el único señor y salvador es el único al que usted debe adorar al único al que usted debe creer al único al que usted le debe dar gloria y veneración solamente a jesús de nazaret nadie más aleluya vamos a leer la palabra santa es nuestro dios yo le digo yo le amo a usted en cristo yo le amo en el señor jesucristo pero yo tengo que decirle la verdad yo tengo que decirle la verdad que la salvación nada más se encuentra en jesús en nadie más en nadie más hay salvación gloria al señor jesucristo vamos a leer primera de timoteo capítulo 2 gloria a dios verso 3 dicen porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre la palabra dice que hay un solo dios el padre y un solo mediador jesús es el único que nos conecta con dios solamente a través del nombre de jesús hay perdón de pecados solamente a través de la sangre de jesús el pecado es borrado ningún hombre le puede perdonar pecados aleluya porque nadie ha pagado el precio por usted nada más jesús de nazaret ningún sacrificio que usted haga le puede perdonar pecados aleluya bendito sea tu nombre dios estás ministrando ahora señor nadie le puede perdonar sus pecados nadie ningún sacrificio ningún dinero nada puede borrar el pecado aleluya nada más la sangre preciosa y poderosa de cristo jesús seguimos leyendo la biblia nos vamos ahora aleluya te adoramos señor te exaltamos dios te honramos te glorificamos dios porque tú eres bueno señor y para siempre tu señor aleluya nos vamos al libro de hebreos capítulo 10 verso verso 12 dice pero cristo habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios gloria al señor que quiere decir esto que él cuando moría en la cruz él cuando estaba muriendo en la cruz del calvario y cuando resucita el tercer día el señor jesucristo viene a ser el único salvador aleluya usted necesita a cristo si no lo tiene como leíamos al principio el que tiene al hijo tiene la vida si usted nunca ha puesto la fe en jesucristo como su único señor y salvador si usted nunca ha entregado su vida a jesucristo como único señor y salvador usted está todavía bajo el reino satánico usted está todavía bajo el reino de las tinieblas hay otro reino que ese reino satánico en el cual satanás es el es el gobernante de ese reino aleluya el que lo tiene usted atado con hechicerías con brujerías el que lo tiene usted atado con vicios el que lo tiene usted atado con enfermedades es satanás el diablo aleluya pero usted puede pasar de ese reino al reino del amado hijo de dios jesús solamente usted necesita fe solamente usted necesita fe aleluya solamente usted necesita fe en la palabra de dios gloria al señor jesús necesita fe creer la palabra del señor es lo único que usted necesita creer en la palabra de dios que vive y permanece para siempre esa bendita palabra santo eres tú señor creer en jesús como único señor y salvador aleluya nadie más ni un sacrificio ni un dinero nada puede limpiar su pecado solamente la bendita sangre de jesucristo de nazaret aleluya gloria al señor vamos a leer en el libro de primera de pedro capítulo 3 verso 18 dice la biblia porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu jesucristo el hijo de dios muere por usted lleva mis pecados y sus pecados en la cruz él siendo perfecto santo e inocente lleva nuestros pecados porque nos ama cuánto nos ama él demasiado nos ama lleva nuestros pecados muere por nosotros es azotado es crucificado se le coloca su corona de espinas él lleva el sufrimiento de la humanidad en su cuerpo aleluya y por ese sacrificio ahora usted y yo podemos ser salvos usted necesita sanidad es jesucristo el sanador usted necesita salvación es jesucristo el libertador usted necesita provisión es jesucristo pero usted necesita tenerlo como el único señor como el único salvador nadie más sólo a jesucristo el hijo de dios nadie más lo puede hacer sólo a jesucristo el hijo de dios nadie más nadie más gloria vamos a leer en el libro de romanos gloria a dios te adoramos señor el libro de romanos libro de romanos capítulo 10 verso 8 al 11 dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado usted necesita creer solamente en jesucristo eso es lo que venimos hablando que jesucristo es el único señor y el único salvador si usted no ha puesto su fe en cristo este es el momento que usted decida dejar toda creencia en otra cosa que no sea cristo por más bueno que sea por más bueno que parezca si no es jesucristo eso no es bíblico eso no es el evangelio el evangelio es que jesucristo es el único salvador el único medio para llegar al padre el único medio para ser sanado el único medio para ser bendecido es jesucristo el hijo de dios usted usted necesita sanidad en su cuerpo usted necesita que su matrimonio sea restaurado usted necesita que dios saque su vida del hoyo donde está necesita primero a cristo sin cristo usted no puede recibir nada porque usted ha fallado porque usted ha cometido pecado yo también sin cristo no podemos recibir nada pero ahora que tengo a cristo yo puedo recibir todo lo que jesucristo ganó en la cruz por mí aleluya vamos al libro de salmos capítulo 103 dice bendice alma mía a jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata el hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila aleluya si usted necesita que sea sanado que sea libertada su vida del hoyo donde está que haya finanzas eso puede venir a través de la fe en cristo pero es necesario primero que se cumpla la primera escritura que dice él es el que perdona todas tus iniquidades primero usted necesita ser perdonado primero usted necesita ser redimido por la sangre de jesús ser limpiado y hoy usted puede ser limpio de su pecado hoy su pecado puede ser borrado hoy usted puede ser salvado aleluya hoy usted puede ser sanado gloria al señor hoy usted puede recibir a jesucristo aleluya te adoramos señor te adoramos señor te exaltamos dios amado aleluya si usted hoy voluntariamente quiere aceptar a jesucristo como el único señor y el único salvador de su vida si usted hoy voluntariamente quiere hacer eso este es el tiempo de dios para hacerlo diga conmigo donde usted está para perdón de pecados y sanidad de su vida diga conmigo donde usted está donde usted se encuentra diga conmigo dios poderoso en este momento yo me acerco a tu presencia yo te pido perdón por todos mis pecados te pido perdón por toda mi maldad dígale te pido perdón por toda mi maldad reconozco que soy pecador pero hoy te pido perdón y acepto el sacrificio de jesucristo por mis pecados hoy acepto la salvación que jesucristo me ofrece porque él ya llevó mis pecados hoy confieso con mi boca y creo con todo mi corazón dígale hoy confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que jesucristo es mi único señor y salvador ahora estoy recibiendo perdón de pecado y vida eterna amén y amén gloria al señor usted ha hecho esta oración yo le invito le invito a que busque más de dios esto solamente es el principio de una vida bendecida sus pecados le han sido perdonados ahora usted es una persona bendecida y usted necesita ser disipulado usted necesita conocer más de lo que usted ha hecho yo le digo en el nombre de jesús que busque una iglesia donde le prediquen que cristo salva que cristo sana que cristo bautiza que cristo viene pronto una iglesia donde le abren la palabra donde solamente le prediquen que cristo es el único señor y salvador ahí donde usted está en cualquier parte donde usted me esté escuchando busque una iglesia cristiana busque una iglesia a la cual usted pueda congregarse busque una iglesia cristiana en el nombre del señor jesús y pues para que conozca más del señor para que sea bautizado en las aguas y sea bautizado con el espíritu santo y conozca más de la palabra y su vida sea bendecida así que busque una iglesia cristiana ahora sí usted puede recibir las bendiciones de dios ahora que usted le ha entregado su vida a cristo le aconsejo congregarse buscar una iglesia cristiana un pastor donde usted asista con ellos y pues hermanos y amigos vamos ahora sí escuchar la oración la administración y esperamos que usted reciba del señor que dios le bendiga jesucristo le ama y recuerde jesucristo es el único señor y salvador bendiciones te adoramos en el nombre de jesús de nazaret padre te exaltamos señor te adoramos en este momento padre padre comenzamos a guerrear espiritualmente señor a favor de estas vidas ahora en el nombre de jesús padre señor cubre esta casa con tu sangre preciosa y poderosa ahora mismo señor cubre esta casa con tu sangre preciosa y poderosa me cubro con tu sangre preciosa en este momento en el nombre de jesús padre te doy toda la gloria y toda la honra padre señor ahora pido que ángeles vengan en el nombre de jesús ángeles se han activados ahora en el nombre de jesús padre ángeles se han activados ahora mismo en el nombre de jesús padre en el nombre poderoso de cristo ángeles con espadas desenvainadas ahora todo este terreno señor es cubierto con tu sangre preciosa y poderosa con esa sangre derramada en la cruz que tiene poder para perdonar pecados ahora mismo cae tu sangre preciosa y poderosa sobre estas vidas señor cae tu sangre preciosa y poderosa sobre mi vida padre me cubro con tu sangre preciosa y poderosa padre señor y voy a comenzar a dar órdenes ahora mismo en el mundo espiritual señor voy a comenzar a dar órdenes padre en el nombre de jesús de nazaret padre en el nombre de jesús de nazaret padre yo me cubro con tu sangre preciosa y poderosa cubro estas vidas con la sangre preciosa y poderosa de cristo padre santo y en este momento entramos al mundo espiritual a través de la fe en jesús señor porque todo lo que vamos a hacer ahora señor toda esta oración esta administración es porque jesús ya ganó despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz colosenses 2 15 y en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán mateo 10 marcos 16 17 señor aleluya 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 en el nombre de jesús que tengan a nombre de mi hermana señor altares que tengan a nombre de mi hermano ahora mismo señor esos altares ahora son quemados en el nombre de jesús altares de ruina altares de desespero altares de intranquilidad altares de insomnio altares de destrucción ahora va sándar a la lava rica la lava sirar a la basaya altares ahora mismo altares de ruina altares de enfermedad altares de muerte en el nombre de jesucristo altares de destrucción altares de insomnio de desespero y todo trabajo de desespero trabajos de insomnio ahora mismo trabajos de insomnio trabajos de desespero en el nombre de jesucristo en el nombre poderoso de cristo altares y entierros que tengan a nombre de mis hermanos altares y entierros que tengan a nombre de ellos en el nombre de jesús de nazaré esos altares ahora mismo son quemados en el nombre de jesucristo los altares se queman en el nombre de jesús los altares se queman en este momento en el nombre de jesús altares de insomnio los quemo ahora en el nombre de jesús esos altares de insomnio son quemados en este momento no tienen autoridad esos altares de insomnio los quemo en el nombre de jesucristo los quemo fotografías que tengan de ellos ahora los que las quemo las fotografías en el nombre de jesús esas fotografías que tengan en ese altar las quemo en el nombre de jesús las destruyo en el nombre de jesús y las envió al abismo en el nombre de jesús esas fotografías que tengan de ellos son quemadas ahora en el nombre de jesús esas fotografías si tienen alfileres esos alfileres los saco en el nombre de jesús los saco ahora mismo sus alfileres los dejo sin poder en el nombre de jesús alfileres de desespero alfileres de intranquilidad alfileres de insomnio alfileres de ruina alfileres de tormento los saco de las fotos los arranco en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús alfileres son arrancados ahora en el nombre de jesús esos alfileres los arranco los dejo sin poder padre santo muñecos muñecos que tengan a nombre de ellos muñecos muñecos vudú muñecos en el nombre de jesús esos muñecos son arrancados sus alfileres clavos cuchillos que tengan en esos muñecos señor toda tierra de cementerio toda pimienta voladora todo mercurio señor y cualquier aleluya cualquier artefacto que usen los brujos para traer desespero ahora mismo esos esos esa tierra de cementerio esa esa pólvora esa señor pimienta voladora que tenga el muñeco se la quito en el nombre de jesucristo la dejo sin poder todo por la obra perfecta que jesús hizo en la cruz en el aleluya aleluya toda prenda de vestir que tengan a nombre de esta vida señor en el nombre de jesús esas prendas son quemadas en el nombre de jesús son destruidas en el nombre de jesús se queman en el nombre de jesús y quedan sin poder en el nombre de jesucristo de nazaret prendas de vestir que tengan de esta vida sean quemadas ahora y destruidas en el nombre de jesús se queman y se destruyen quedan sin poder todo por la obra que cristo jesús hizo en la cruz la obra que cristo jesús hizo en la cruz es suficiente para que ella quede sana es suficiente para que mi hermano quede sano por la obra que jesús hizo ya en la cruz del calvario aleluya en el nombre de jesús padre santo animales que tengan a nombre de ellos señor animales señor que hayan puesto a nombre de ellos esos animales los quemon o rabasandara la barricala la basira y raquira la mandala la basira y cara la la basira la la basa ya gallinas que hayan puesto a nombre de ellos gallinas señor gallinas que han puesto para traer desespero esas gallinas quedan sin poder en el nombre de jesús todo conjuro que le hayan hecho esas gallinas quedan sin poder en el nombre de jesús sin poder en el nombre de jesús señor huevos señor huevos que conjuraron huevos que lanzaron señor huevos que pusieron en el altar señor huevos de gallina negra señor esos huevos los quemo en el nombre de jesús los destruyo en el nombre de jesús y los dejo sin poder los dejo sin autoridad esos huevos son destruidos en el nombre de jesús en el nombre de jesús esos huevos ahora mismo se queman se destruyen ahora y cae el fuego del espíritu santo sobre cada demonio que está atormentando estas vidas fuego del espíritu santo en el nombre de jesús comienza a sentir un calor en ese con los cuerpos ahora fuego en el nombre de jesús fuego en el nombre de jesús fuego en el nombre de jesús ahora que va quemando los demonios en el nombre de jesús la sangre de jesús ahora mismo la sangre de jesús en este momento la sangre de jesús en este momento aleluya ahora mismo la sangre de jesús en este momento, Padre bendito, velas, Señor, velas que han prendido, Señor, velas que han prendido, Señor, velas, Señor, esas velas que han prendido, Señor, a nombre de ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esas velas las apago, doy la orden que se apaguen, velas negras, velas blancas, velas rojas, cualquier tipo de vela, en el nombre de Jesús de Nazaret, doy la orden que esas velas se apaguen, esas velas queden sin poder en el nombre de Jesús, sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret, sin poder ahora mismo, esas velas quedan sin poder, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, porque ya vas rompiendo tú, Señor, gracias, Padre bendito, gracias, Señor, que ya vas rompiendo tú, Señor, ya vas rompiendo, Señor, ya vas rompiendo, Señor, ya vas rompiendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ya va rompiendo, Padre Santo. Gracias, Señor, que fotografías se han quemado ya en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Velas se han apagado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Prendas de vestir se han quemado ya en el nombre de Jesucristo, Señor. Papeles, Señor. Se me olvidaban los papeles. Papeles con sus nombres, Padre. Se han quemado en el nombre de Jesús y queden sin poder en el nombre de Jesús. Esos papeles se han quemado ya, Señor. Gracias, Padre. Señor, ahora voy a destruir y voy a deshacer todo lo que tenga en el altar, Señor. Todo lo que han puesto en ese altar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Cada elemento que voy a ir mencionando, Señor, va quedando sin poder, amado Dios. Todo por lo que Cristo Jesús hizo ya en la cruz. Aleluya. Todo por lo que Cristo Jesús hizo ya en la cruz. Todo por eso tiene poder. Por eso tengo el nombre de Jesús que Él me ha dado y a todos los que creemos en su nombre, Padre, para en su nombre echar fuera demonios y deshacer brujerías y hechicerías. Señor, ahora voy a nombrar cosas que se van a ir deshaciendo y van a quedar sin poder, Padre. En este momento, Padre, todos los cuadros, Señor, estampas, Señor, e imágenes, Señor, que hay en el altar, Señor. Imágenes, Señor, cuadros, estampas. Imágenes de santos, Señor. Estampas de santos, Padre. Imágenes, Señor, de cualquier demonio, de cualquier entidad demoniaca, de cualquier espíritu inmundo, Señor. Imágenes, estampas de tres potencias venezolanas sean quemadas en el nombre de Jesucristo y destruidas en el nombre de Jesucristo, Padre. Imágenes, Señor, y estampas, Señor, de las siete potencias africanas queden destruidas y sin poder en este momento en el nombre de Jesús, Padre. Imágenes, Señor, o estampas, Señor, de Pancho Villa, del niño Fidencio, Señor, del divino niño, del divino niño, Señor. Imágenes, Señor, o estampas, Señor, del negro Felipe, de Indo de Huacaipuro, de María Leonza o de cualquier espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús. Esas imágenes, esas estampas quedan sin poder, Señor. Las piso en el nombre de Jesús. Ordeno que se queden sin poder en el nombre de Jesús. Ordeno que se queme, que se destruya en el poderoso nombre de Jesucristo, Padre Santo. Y cualquier demonio que no he mencionado, cualquier estampa, cualquier imagen que esté en el altar de tormento, que no he mencionado, Padre, en el nombre de Jesús. Las quemo, las destruyo, las dejo sin poder en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, Padre bendito, doy la orden que ángeles vayan donde esté ese altar. Y si en esta casa ya hay algún entierro, Padre, si en esta casa hay alguna tierra de cementerio, algún hueso de muerto en esta casa, ahora mismo eso lo quemo también en el nombre de Jesús. Lo quemo en el nombre de Jesús. Lo quemo en el nombre de Jesús, Señor. Se han tirado monedas, Señor. Se han tirado aguas, aceite. Se han tirado, Señor, conjuros. Se han tirado, Señor, huesos de muerto. Todo lo que han tirado en este terreno, Señor, que pertenece a mi hermano, Señor, en este momento es quemado y destruido y dejado sin poder en el nombre de Jesús, Padre. Tierra de cementerio que tengan en el altar, Señor. Huesos de muerto. Se han quemado y destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene poder ni autoridad, Señor. Pimienta voladora para traer desespero y angustia. Lo quemo en el nombre de Jesús. Lo destruyo en el nombre de Jesús. La dejo sin poder, Señor. Mercurio que hayan puesto, Señor. Lo quemo, lo destruyo. Lo dejo sin poder en el nombre de Jesús, Padre. Señor muñecos, Señor. Fotografías, las quemo en el nombre de Jesús. Las dejo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Todos, Señor. Gallinas, sapos, Señor, todo. Sal, monedas, excrementos, Señor. Todo lo que han tirado es quemado en el nombre de Jesús y destruido. Y todo lo que esté en el altar, Señor. Te doy la instrucción ahora, Padre, para que envíes ángeles a destruir ese altar de desespero en el nombre de Jesús. Todo lo que esté ahí es destruido en este momento en el nombre de Jesús. Insectos, Señor. Plagas, carne podrida. Todo lo que esté ahí es quemado en el nombre de Jesús. Lo quemo en el nombre de Jesús y lo destruyo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. El Espíritu Santo aquí está. Ahora comience usted a respirar profundo. Inhale aire con su nariz y lo exhala con su boca. Inhale aire con su nariz y lo exhala con su boca. De manera profunda y lentamente. Que yo voy a orar que usted va a quedar liberado en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Inhale aire en el nombre de Jesús. Lo inhala con la nariz y lo exhala con la boca. Y van a ir saliendo todos los demonios de intranquilidad, todos los demonios de insomnio, todos los demonios de angustia, de desespero van a salir. En el nombre de Jesús. Por la autoridad que tengo que Jesús me dio en la cruz. Porque estoy sentado en los lugares celestiales. Que en Cristo Jesús. Aquí hay ángeles. Aquí está el mismo Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Porque todo esto Dios lo hace con su poder. Porque Jesucristo nos ama grandemente. Que ya padeció en la cruz. Para que esta vida sea libre. Para que esta vida quede libre de insomnio. Para que esta vida quede libre de voces. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Inhale aire. Inhale aire con la nariz y lo exhala con la boca. Lo inhala con la nariz y lo exhala con la boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Doy la orden que comiencen a salir los espíritus inmundos. Conjuros que han hecho a nombre de esta vida. Conjuros de insomnio. Conjuros de intranquilidad. Conjuros para que escuche voces. Conjuros de confusión. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Siga respirando. Siga respirando. Esto es en fe. Siga respirando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Inhale aire por la nariz y lo exhala por la boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Para que esta vida quede sana completamente. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Inhale aire con su nariz y lo exhala con su boca. Aire con su nariz y sale con su boca ahora mismo. En el nombre de Jesús. Conjuros que hicieron a nombre de ella. Conjuros que hicieron a nombre de Él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esos conjuros los quemo. Esos conjuros los destruyo. Esos conjuros los dejo sin poder en el nombre de Jesús. Todo trabajo en el cementerio que hicieron a nombre de Él. Todo trabajo en el cementerio que hicieron a nombre de ella. En el nombre de Jesús. Esos trabajos de cementerio ahora mismo son destruidos. Fotografías, Señor. Imágenes, Padre, que están en el cementerio enterrados a nombre de ellos. Sean quemados en el nombre de Jesús. Sean destruidos en el nombre de Jesús. Jesús destruidos, Señor. Todo acto, todo rito de invocación a las ánimas de muertos. Quedas sin poder ahora. Sin poder ahora en el nombre de Jesús. Quedas sin poder ahora en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Hay sanidad divina. Hay liberación ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Jesús. Porque esto Cristo lo hace. Para aquellos que le han entregado su vida a Él. A Jesús de Nazaret. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él. Él nos ha dado toda su riqueza, toda su abundancia. Que Él compró en la cruz. En la cruz te adoramos, Señor. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Se va saliendo ahora. Ahora mismo tomo la espada del Espíritu que es la palabra. La tomo la espada, Señor. Ahora atormento a todo espíritu inmundo que esté ahí en el nombre de Jesús hasta que salgan. Los atormento en el nombre de Jesús con les tomo una espada en el mundo espiritual. Tomo una espada que es la palabra. Ahora los atormento en el nombre de Jesús hasta que salgan. Los atormento en el nombre de Jesús de Nazaret. Los atormento. Fuego del Espíritu Santo, sobre todo demonio de insomnio. Sobre todo demonio de intranquilidad. Ahora comienza a salir fuera. Sal por la boca en el nombre de Jesús. Fuera. Respire, respire, hermano. Respire, hermana. Respire. Tiene que respirar para que salgan los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Si de pronto le está doliendo la cabeza es porque los espíritus inmundos están subiendo a la cabeza y quieren salir. Pero tienen que salir por la boca. Por eso respire profundo. En el nombre de Jesús. Fuera por la boca todo insomnio. Fuera todo insomnio ahora mismo. Sal por la boca. Espíritus de muertos. Espíritus de insomnio. De siete potencias. De tres potencias. Fuera. Sal por la boca en el nombre de Jesús. Fuera. Y si hay algún brujo por ahí oculto. Si hay algún brujo, un espíritu de brujo que está ahí en este cuerpo. Te vas en el nombre de Jesús. 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 Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces si hay algún espíritu humano atormentando estas vidas. Te vas. Suéltala en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Si no te vas te va a arrancar el cordón de plata hasta que salgas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, sal por la boca, sal por la boca, ahí está saliendo, ahí está saliendo, está saliendo, fuera, sal en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de insomnio, fuera, espíritu de insomnio, fuera, espíritu de intranquilidad, fuera, espíritu que le produce voces, fuera en el nombre de Jesús, ahí está siendo liberada, esos bostezos es la liberación, esos bostezos es la liberación, fuera en el nombre de Jesús, sal, sal en el nombre de Jesús, no tienes poder, suéltala no te pertenece, sal sal espíritu de muerto, si hay algún espíritu humano de muerto, ahí te vas en el nombre de Jesús, espíritu de muerto te vas fuera, salen todos los espíritus de muerto fuera, todo trabajo en cementerio salen en el nombre de Jesús, todo trabajo en el cementerio, fuera, en el nombre de Jesús, salen, toda intranquilidad ella ya fue comprada con sangre preciosa en la cruz, fuera en el nombre de Jesús, suéltalo ahora en el nombre de Jesús, fuera, salen en el nombre de Jesús, espíritu de insomnio espíritu de insomnio, espíritu que te presentas como gatos en los sueños fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, tengo autoridad contra ti, estás derrotado ya en la cruz espíritu que te presentas como serpientes en sueños, fuera en el nombre de Jesús, suéltala, fuera en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas, fuera al abismo en el nombre de Jesús los arranco de raíz y se van al abismo todos, fuera, sal, siga bostezando, siga respirando no dejes de respirar, fuera en el nombre de Jesús, fuera, sal de su cabeza en el nombre poderoso de Jesús por el poder de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, conjuros han sido destruidos, altares han sido rotos ahora, en el nombre de Jesús ahora mismo, altares se han sido quemados ahora mismo, entierros se destruyen en el nombre de Jesús, fuera, ahí está saliendo por bostezo, está saliendo por bostezo en el nombre de Jesús, fuera por bostezo todo demonio, fuera por bostezo en el nombre de Jesús, fuera sal de su nuca, suelta su nuca en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús fuera, 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 el fuego del Espíritu Santo te quema ahora en el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo te quema ahora el fuego del Espíritu Santo te quema ahora fuera toda intranquilidad, fuera todo insomnio fuera todo demonio está saliendo fuera, si de pronto dan ganas de toser, vomitar, o de escupir o de bostezar, o de tos, es liberación que está pasando fuera en el nombre de Jesús, sale todo demonio y sale todo demonio también de esta casa demonios de angustia, demonios de tormento se van al abismo sin retorno, en el nombre de Jesús, porque Jesús los derrotó ya ustedes ya han sido derrotados, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús está saliendo todo, en el nombre de Jesús porque ya fue todo hecho en la cruz en la cruz del Calvario fue todo hecho Padre Señor ahora este sistema nervioso es restaurado en este momento este sistema nervioso es restaurado en el nombre de Jesús, viene paz viene tranquilidad se va el desespero, se va la angustia y llega tranquilidad en el nombre de Jesús, llega tranquilidad en el nombre de Jesús ese sistema nervioso es restaurado se duerme con tranquilidad se van las voces en el nombre de Jesús y llega la paz del Señor Jesús en el nombre de Jesús estos cuerpos son restaurados ahora doy la orden por la palabra que los cuerpos sean restaurados ahora, gracias que ya lo sanaste, gracias que ya lo hiciste, toda la gloria es tuya siempre Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, en el nombre de Jesús te adoramos Señor y te damos gracias Señor amén Señor y amén Dios mío amén 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 Gracias.